Este hombre que ven en estas imágenes con un narcotraficante en un yate de lujo es Núñez Feijó, presidente de Galicia en España, quien quiere promocionar sus bellas tierras a través del ciclismo en la nueva competencia o gran camino que se está disputando estos días. Para ello, Feijó ha llegado a un acuerdo con la empresa de Zequiel Mosquera, antiguo ciclista que para la UCI es un tramposo que quiso ganar la Vuelta a España 2010 enmascarando EPO y que ahora sigue viviendo del ciclismo desde otro punto de vista. Su historia está ligada a la del equipo Xacobeo Galicia, uno de los mayores engendros que ha generado España en el deporte y curiosamente también a la de Alberto Contador y su famoso solomillo contaminado. ¿Quieres conocerla? Pues sin más dilación, que comience el show. Este futbolista de las imágenes es el ruso Valery Carpin, leyenda del Celta de Vigo, que tras retirarse y convertirse en promotor inmobiliario, decidió crear en 2006 junto al gobierno gallego un equipo ciclista, en un intento de mezclar sentimentalismo de pequeña patria con deporte, al más puro estilo Euskal Telus Cadi. El conjunto nació desde la limpieza y la seguridad con el deporte, contratando a ciclistas implicados en la Operación Puerto como Marco Serrano, Isidro Nozal o Eladio Jiménez, y eligiendo como director al legendario Álvaro Pino, quien dirigía el FONAC de los dopados Tyler Hamilton o Santi Pérez. Los padrinos en su presentación, los ganadores del Tour de Francia Miguel Indurain y Óscar Pereiro, estaban más que felices por la aparición de este nuevo equipo continental, quien ya dejó claro en su primera temporada que podría triunfar en el mundo del ciclismo. Así, en 2007, el equipo vencía el trofeo Joaquín Agostiño y una etapa de la Vuelta a Portugal, competiciones conocidas por su limpieza, con Eladio Jiménez. Pero lo que prometía ser una aventura mágica para este dopado salmantino en la Vuelta a España, se quedó en sueños rotos cuando su director Javier Guillén le dijo a Carpin que o echaba del equipo a los implicados en la puerto o no participaría la gran ronda española. Así se hizo, y por tanto, el 9 alineado para aquella competencia fue totalmente diferente. Entre ellos, un desconocido Ezequiel Mosquera de 31 años de edad, escalador sin victorias y con experiencia en equipo random de Portugal y en el Comunidad Valenciana Postoperación Puerto como mejor aval. Pero este melenudo y delgadito escalador sería la gran sorpresa de toda la Vuelta a España. A pesar de no tener experiencia previa en grandes vueltas, Mosquera enseguida demostró ser el mejor ciclista del Carpin Galicia, con actuaciones espectaculares en montaña. Ya en los lagos de Covadonga finalizaba entre los 10 primeros, pero fue la novena etapa con finales de la estación de esquí de Cerler en la que empezó a impresionar al mundo. Llegaba a tercero a meta tan solo por detrás del radiactivo italiano Leonardo Piepoli y el defraudador ruso Denis Menchov. Y lo hacía incluso por delante de un Carlos Astre, que ganaría el Tour de Francia una temporada después. Continuó entre los mejores en las etapas de montaña y gracias a su regularidad finalizó en una sorprendente quinta plaza final, a seis minutos y medio del vencedor Denis Menchov. Era un desconocido de avanzada edad, pero ahí estaba en el top 5 de la general de la Vuelta, y no sería la única vez. Para 2008, Mosquera y el Carpin Galicia aumentaron su nivel. Ezequiel finalizaba segundo en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco tan solo por detrás del mejor Alberto Contador de siempre, e incluso acabó venciendo la clásica de Alcobendas. Carpin acudió a la presentación del Tour de Francia creyendo que por sus épicos resultados con ciclistas desconocidos iban a ser invitados, algo que evidentemente no sucedió. Al mismo tiempo, llegó la crisis inmobiliaria, por lo que el exfutbolista decidió coger el dinero y huir. Fue el gobierno gallego quien de nuevo salvaba a Ezequiel Mosquera del paro, poniendo el dinero para que ahora el conjunto se llamase Xacobeo Galicia. Así, fueron de nuevo invitados a la Vuelta y subieron el nivel respecto al año anterior. El ciclista David García vencía en una de las etapas en Ponferrada, y Mosquera, en una Vuelta de mucho nivel, era el Terror en las montañas. En la primera etapa con final en alto en Andorra, tan solo el dopado italiano Alessandro Balan, que aquella campaña sería campeón del mundo, llegó antes que él a la meta. Y en la etapa de fuentes de invierno, Mosquera reventó a Alejandro Valverde y el ganador del Tour Carlos Astre las rampas más duras. Aunque Contador fue más Contatrol que nunca, y le quitó la victoria al pedalista gallego los últimos metros. Aún así, finalizaba cuarto en la clasificación general, ganada por el actual comentarista de Eurosport, y era ya claramente el líder del equipo. Para el año 2009, el conjunto había sido invitado para el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero la desgracia llegó para nuestro Zequi. Mosquera sufrió un accidente doméstico y no pudo ir a Italia, el país donde Alejandro Valverde no podía poner pie en tierra por su implicación en la puerto, a pesar de que incluso recurrió a los remedios caseros de su mentor, José Luis Torrado, un especialista en hierbas medicinales propio de la Galicia Profunda. No pasaba nada, Mosquera se recuperaba para la parte de la campaña que mejor se le daba, y en agosto vencía la etapa de montaña de las lagunas del Neila de la Vuelta a Burgos. Una preparación ad hoc para la vuelta, donde de nuevo estuvo a punto de vencer en una etapa de montaña, en esta ocasión en Sierra Nevada, donde fue el mejor de los gallos, pero no pudo alcanzar al fugado David Moncutier. En el tríptico andaluz de llegadas montañosas, finalizó en el top 5 en todas las etapas, pero su déficit en las contrarreloj provocó que finalizase quinto la única Vuelta a España ganada por Valverde. 2010 tenía que ser su año, y a pesar de unas malditas alergias que le impedían rendir a inicios de campaña, para septiembre volvía a estar en plena forma, y de nuevo volvía a ser el líder de los gallegos para la Vuelta a España. En esta ocasión, el equipo sufría de problemas económicos, y Álvaro Pino asumía que si no había patrocinadores privados, el gobierno de Feijóo iba a dejar de poner dinero para el ciclismo. Por ello, Mosquera y el médico del equipo José Manuel Rodríguez Bastila, realizaron una preparación estaducempeña Trevinca con un objetivo claro, intentar ganar la Vuelta a España con el escalador de 34 años de edad, y la verdad es que estuvieron muy cerca de conseguirlo. Era una Vuelta sin estrellas, con una participación bastante pobre, y en la que Mosquera además contaba con el apoyo de la afición española, consciente de que era la mejor baza para intentar conseguir el jersey rojo de líder. Sin embargo, en las primeras etapas, un épico Igor Antón fue quien sorprendió a propios y extraños alzándose con varios triunfos en los que Mosquera tenía que conformarse con estar entre los primeros clasificados o entrar detrás de él como en la etapa de Andorra. Pero el pedalista vasco cayó, y Mosquera comenzó a remontar puestos con grandes actuaciones en las etapas asturianas y cántabras. Era, junto a un joven Vincenzo Nibali, el mejor escalador de aquella vuelta. Mosquera llegaba a menos de 50 segundos del tiburón italiano a la etapa decisiva, la subida al puerto de la bola del mundo en Madrid, a más de 2.000 metros de altitud. Allí, el del Xacobeo Galicia daba la cara y vencía la etapa de sprint por delante de un Nibali que se hacía con el triunfo final de la Vuelta, mientras Ezequiel finalizaba segundo. Su sueño se había cumplido finalizaba en el podio de una gran vuelta, a la tierna edad de 34 años. Pero días después, el locutor de radio José Ramón de la Morena anunciaba que Mosquera había dado positivo por Hidroxetil, un enmascarador de EPO en controles realizados en aquella Vuelta a España. También su compañero David García, décimo en la clasificación final. Dio positivo por EPO en una etapa en la que finalizó segundo. Prácticamente al mismo tiempo, saltó la noticia del positivo por Clembuterol de Alberto Contador, y Mosquera no entendió cómo el gobierno español sí defendía al entonces ciclista de Astana y no a él, en clara alusión a la justicia de pobres y ricos. Mosquera fichaba por el conjunto holandés Bacán Soleil, el mismo que en aquellos tiempos adquirió a la cobra Ricardo Ricó, pero no pudo participar en ninguna competencia. La UCI la había sancionado y le había quitado su triunfo la bola del mundo y su segundo puesto en la Vuelta. Mosquera recurrió a la audiencia española y ésta, laxa como habitualmente, le exoneró de dopaje, si bien para la UCI sigue siendo un tramposo puro y duro y no le han devuelto oficialmente los títulos. Ezequiel consideró que había una clara doble moral. Su compañero David García, positivo por EPO, pudo seguir siendo profesional y competir en Portugal, mientras él se tuvo que conformar con crear una empresa de eventos deportivos y seguir viviendo del ciclismo sin subirse a una bicicleta. Como el tiempo quita y da favores, en 2022, 12 años después de su positivo. Ahora es el impulsor de una competencia ciclista apoyada por la UCI, que lo sigue considerando un tramposo, y por los políticos de turno. Quizás sí, Mosquera siga callado y deje de hablar de contador, de la UCI o de los políticos.